He sufrido, batallado, yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré, con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Hay mucha gente envidiosa, que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer, pero yo soy fuerte y sigo de pie Me gusta mucho la vida del campo, yo en un ranchito nací Anduve con pies escasos, recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos, trabajando recio, yo sobresalí Y aquí les vamos otra vez mis paisanos de Estados Unidos Sigan sonando, los a vida Un saludo a mi familia, y a la gente que me aprecia Especial a mi carnal, que siempre anda al cien y un poquito más Extraño a mi jefecito, que en el pueblo se quedó Nunca olvido los consejos, esa fue la herencia que el viejo me dio Que toquen puros corridos, perrones, traigo ganas de pistear Con mi botella de vino y amigos, la fiesta va a comenzar El que persevera en calza, yo me lo merezco, voy a festejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!